¿Qué es la desaparición de las Bermudas? 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 Pues resulta que en un momento determinado dando las Bermudas, de pronto el avión simplemente dejó de verse. No es ni siquiera que se esfumó. Es decir, la isla es pequeña y obviamente que el radio de acción para poder volar en función de un descenso tenía que ser visto por la torre de control en 360 grados. Tenían panorama de 360 grados y de pronto estaba sobrevolando y de pronto ya no estaba más. No estaba más el avión. Pues lógicamente que confrontaron la información, sabían que se trataba de Caroline Cossio, que tenía licencia para volar, un Cessna 172, su ruta de vuelo contemplaba aterrizaje allí en Gran Turco. Y obviamente que la torre de control estaba enterada de todo. Sin embargo, el avión sin más dejó de verse. No es ni siquiera que se esfumó en el aire, que uno esté mirando y que de pronto algo que está viendo simplemente desaparezca, sino que estaba sobrevolando y de pronto ya no la vieron más. Pero no hay un punto exacto en el espacio en el que los de la torre de control pudieran decirle, no, es que la vimos desaparecer en ese punto. No, de pronto dejó de verse. Pero posteriormente ellos decían que además había algo muy extraño. Alguno de ellos intentando dilucidar qué era lo que estaba ocurriendo y suponiendo que si existía una visibilidad tan perfecta y que ella estaba volando a tan baja altura, probablemente podría haber a alguien que saliera a la pista y le hiciera algunas señales con estas banderitas que son habituales para dirigir los aviones en sus operaciones de, sobre todo cuando van a decolar. Y resulta que el tipo salió a la pista y él veía volar el avión. Pero posteriormente él, al conversar y al hablar de este caso, pero lo notó fue tiempo después, es decir, no en ese momento no cayó en la cuenta. Y dice que simplemente ese avión no hacía ruido, no se escuchaba, no se escuchaba. Sino que simplemente era como si estuviera tal vez una cometa o un avión sin motor, simplemente un aeroplano, pues, y no, no se escuchaba el ruido del motor. Y como decíamos, dejó de verse. Posteriormente se intentaron algunas explicaciones, una de las cuales es que pudo haber existido una inversión del tiempo. Es decir, que ella, desde la perspectiva, desde la cabina de su avión, desde la carlinga de su avión, de pronto pudo haber rebasado una barrera del tiempo y llegar a la isla de Gran Turco, pero en un tiempo pasado donde todavía, en el cual todavía no se había empezado a construir nada en la isla. Pero lo extraño de esto es, entonces, ellos por qué la veían en presente. Pero también aquí se plantea la pregunta, si la veían en presente, ¿por qué no se escuchaban los motores del avión? ¿Por qué no podía haber una interacción entre torre y avión? No nada. Ella conversaba arriba, se le oía aquí abajo, pero los de abajo no podían comunicarse con ella arriba. No se escuchaba el motor del avión. Y ella daba vueltas y decía que, ¿cómo salimos de aquí? Dando a entender que era una visión irreal lo que ella estaba observando en ese momento. Lo cierto es que desapareció. Pero como podemos corroborar, siempre estuvo la omnipresente neblina. Neblina, pero no la neblina física para ser vista por la gente de la torre de control, sino que ella, al parecer, veía, tenía una sensación irreal del panorama. Y a pesar de que veía, la isla no podía delimitar lo que en la isla estaba construido. Y hubo un momento en que ella decía que la neblina, una neblina de pronto pasó por debajo del avión muy tenue y decía que no le dejaba ya ver parte de la isla. Pero que esa neblina fue momentánea. Fue como una ráfaga que pasa por debajo del avión y nada más. Y eso fue cuando estaba empezando a entrar sobre la isla. Nunca más se vio. Pero así como este caso de Caroline Cossio, hay otro que es de los más extraños. Y que afortunadamente hubo un sobreviviente para contarlo. Y pues muchas personas intervinieron en este evento. Y ocurrió en 1966. En 1966 ocurrió que un capitán llamado Don Henry pudo observar cómo una niebla envolvía un barco que él estaba remolcando. Lo extraño es que a él le ocurrió en dos oportunidades. Estaba remolcando un barco que se había quedado varado. Él manejaba pues obviamente un remolcador en 1966. Y resulta que una neblina envolvió el barco que estaba remolcando. Resulta que él alaba el barco en cuestión cuando fue envuelto por la niebla. Y el barco se quedaba, es decir, hacía resistencia como si se hubiera detenido y hubiese una fuerza que le oponía resistencia a la maniobra que él estaba haciendo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. De acuerdo con lo que él posteriormente describía a este capitán Don Henry. En ese acontecimiento en 1966. Él capitaneaba un barco llamado el Good News. Y entonces estaba en las cercanías de ese sitio del mar en el que les estaba contando. Que es como el talud, la punta de esa plataforma que desciende abruptamente en la fosa de Puerto Rico. Y que puede tener unos 10.000 metros de profundidad. Allí casi que en la punta de esa olla que desciende hasta 10.000 metros. Él venía remolcando entonces un barco. Un barco pesquero. Y de pronto ese barco se vio envuelto en una neblina muy espesa. Pero el barco solamente, solamente el barco. Y por más que él remolcaba el barco en cuestión, ya envuelto en la niebla. El barco parecía detenido y oponía resistencia. Él le puso toda la potencia a su barco. Y sin embargo, no avanzaba. Y se podría decir casi como lo que ocurre en una carretera cuando un carro va a remolcar a otro. Y de pronto hay mucho pantano que se queda atascado y las ruedas giran y giran y giran, pero no avanzan. Más o menos eso lo estaba ocurriendo. Obviamente pues, esto haciéndose un símil, como para que se entienda mucho mejor. El barco trataba, pujaba por arrastrar al otro y el otro no se dejaba. Al cabo de un tiempo de pugnar con ese barco, por fin pudo salir de esa cortina de humo, por decirlo de alguna manera, o de niebla espesa. Pues resulta que lo logró sacar a ese barco. Y cuando sacó el barco en la distancia, obviamente pues una distancia muy corta, el barco se veía como si fuera resplandeciente, como si estuviera irradiando una luz extraña. Estaba como todo rodeado de esa luz extraña, que obviamente se le permitía ver el barco perfectamente en todas sus formas. Pero al final de cuentas, pareciera como irradiar esa luz hacia el contorno que estaba rodeando ese barco. En principio, pues él detuvo el barco una vez que lo logró sacar. Y en vista de que desde el barco, o en el otro barco, habían quedado obviamente varios marineros para hacer las operaciones de enganche y todas estas cosas para ayudarle al barco, pero no se veían en cubierta. Y entonces, él envió unos marineros, Don Henry, y resulta que ninguno quería ir porque tenía pánico. Bueno, por fin accedieron tres de ellos a montar en un bote y llegaron hasta el costado del barco y llamaron a gritos a los que supuestamente se habían quedado allí para poder ayudar a enganchar el barco para ser remolcado. Y nadie respondía. Por fin se decidieron y abordaron el buque. Cuando subieron a cubierta, no había nadie en cubierta. Desaparecieron simplemente. Los operadores que estaban en el barco desaparecieron sin dejar ningún rastro. Ningún rastro. Los buscaron por todas partes y no encontraron a ninguno. Pudieron llevar el barco a puerto. Y después de hacerle unos exámenes a ese barco, que todavía generaba destellos de esa luz radiante de la que estaba hablando, y encontraron que el barco tenía unas altísimas dosis de radiación. De radiación. Había sido expuesto a unas altísimas dosis de radiación que impregnaban el barco. E inclusive tuvieron que examinarlo los encargados de hacerlo. Tuvieron que examinarlo con trajes especiales. Entretanto, los marineros que habían ido porque les había encomendado el capitán Henry que fueran y abordaran el barco, tuvieron problemas. Vómitos. Algunos de ellos se les cayó el pelo. Tuvieron problemas con las uñas. Es decir, lo característico como cuando una persona se ve expuesta a la radiación. Afortunadamente, parece que esa radiación, a pesar de que era visible desde una relativa distancia, parece que no les hizo mucho daño a estos marineros. Pero eso sí, los operarios que estaban dentro de ese barco jamás aparecieron. Pero todavía, y a este mismo Don Henry, ya le había pasado algo muy extraordinario, y por eso decía que iba a contar esto en segunda instancia. Y fue en 1944. Él siempre se había especializado en ser capitán de remolcadores. Y resulta que en 1944 lo llamaron para remolcar un barco, el Wild Goose, Wild Goose, que se había quedado varado. Llegó al sitio en donde estaba el barco, lo enganchó. En el barco se quedó entre otros, se quedaron cinco personas. Entre ellas, un marinero avesado, que era como una especie del segundo de a bordo, o contramaestre, algo así por el estilo. Y se llamaba Joe Talley. Pues resulta que este Joe Talley se quedó en este barco. Repetimos, aquel primer caso fue en 1966. De este que estamos hablando fue en 1944. Pues entonces resulta que este Joe Talley se quedó en el barco. Y de pronto, una repentina niebla cubrió por entero el Wild Goose. Y, como en aquel caso de 1966, le oponía resistencia. Inclusive, comentaba después el capitán Don Henry, que en aquella oportunidad la resistencia que le oponía a ese buque era tal que parecía que él estuviera halando en dirección contraria. Pero después de que ese banco de niebla cubrió completamente el Wild Goose. Después de este tira y afloje y dele el remolcador de Don Henry halando fuerte y el otro poniendo resistencia, aún intentando halar precisamente al remolcador en sentido contrario. Llegó un momento en que el barco que estaba siendo remolcado tenía tal fuerza y estaba halando de tal manera que el capitán Don Henry sintió que ponía en peligro a su tripulación y mandó a cortar el cable de ese remolcador. Lo alcanzó a cortar. Cuando eso ocurrió, el tirón cuenta Joe Talley, que estaba en el barco que era remolcado, el Wild Goose. Sintió un tirón tal que lo envió contra el piso. Pero él, en medio de ese susto, y envuelto también en la niebla, dice que en un ataque de pánico él se lanzó al mar. Se lanzó al mar. Y afortunadamente, porque era un viejo lobo de mar, logró, después de nadar, después de caer profundo, unos 5 o 6 metros, y de esquivar obviamente el casco de su barco del Wild Goose, logró salir a flote y al otro lado de la niebla. Y afortunadamente, el capitán Don Henry y su tripulación lo lograron ver y lo salvaron. Lo cierto del caso es que el Wild Goose nunca más volvió a salir de la niebla. El capitán Don Henry, con Joe Talley ya a bordo, simplemente puso océano de por medio. Se retiró, se alejó de ese barco. Y este quedó envuelto en la niebla. Y nunca más se volvió a saber del Wild Goose. Y los otros cuatro compañeros de Joe Talley desaparecieron con el barco. Lógicamente que vinieron las operaciones de salvamento, de búsqueda del barco en cuestión, y como ha ocurrido siempre, ni una gota de aceite bolló. No se vio nada, ninguna señal de que allí se hubiese hundido un barco. Lo único que cuenta Joe Talley es que él sintió que era una fuerza tan avasalladora, la que estaba halando su barco, que eso fue lo que lo llevó a él, después de que cortan el cable, lo llevó a él a lanzarse al mar. Y se salvó. Y dice que era una fuerza opresiva muy extraña y agobiante. Es decir, como si tuviera varias atmósferas encima. Usted sabe que la unidad de gravedad se mide por atmósferas. Y es la presión que ejerce, en este caso, por ejemplo, el agua. Y resulta que puede en un momento determinado aplastar al individuo. Y que es lo mismo que opera también para todos nosotros, los que vivimos sobre el planeta Tierra, que estamos envueltos por aire alrededor, totalmente. Y este aire ejerce una presión muy grande. Pero obviamente que nosotros estamos hechos para resistir esa presión. Y por eso, pues, no nos aplasta. Pero imagínense ustedes, cientos de miles de toneladas de agua, encima, debajo, por los costados. Eso tiene que explotar lo que sea. Y él decía que sentía que la fuerza que alaba ese barco era tan impresionante que no había nada que se le pudiera resistir. Y posteriormente él decía que lo sabio que hizo el capitán Don Henry fue cortar el cable. Y que él, pues, tuvo afortunadamente como ese pálpito, esa corazonada, o simplemente una explosión de pánico que se lanzó al agua y pudo salir indemne de esta situación. Y desapareció el Will Goose. El otro barco, el de 1966, sí lograron sacarlo de la niebla, pero sin nadie aborto. ¿Qué pudo haber ocurrido en ambos casos? Esa es una pregunta que nadie ha podido resolver. Y que seguirá siendo uno de los grandes misterios. En el Triángulo de las Bermudas. Pero resulta que es que no solamente es el Triángulo de las Bermudas, sino que, como decíamos, hay muchos otros sitios de los cuales vamos a hablar más adelante. Como es el Mar del Diablo en Japón, se asume que hay por lo menos 12, 12 sitios en el planeta que también de ellos se emanan o hay circunstancias muy extrañas o hay disturbios magnéticos o hay desórdenes de todo tipo y que también en ellos desaparecen barcos, desaparecen pilotos en la misma proporción en que vuelven a reaparecer. Y de estos, pues, vamos a hablar también, lógicamente. Como decíamos, el Mar del Diablo, hay un sitio en el Mediterráneo que también es muy extraño. Pero de todo esto seguimos hablando en un instante aquí en Enigmas del Mundo. Antes de abordar aquellos otros sitios a los cuales he hecho alusión, voy a seguir un poquitito hablando de las desapariciones. Y obviamente que me voy a alejar ya un poco del Triángulo de las Bermudas. Porque nos podríamos quedar aquí muchísimo tiempo hablando sobre estas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Y sobre ello, pues, en alguna oportunidad regresaremos. Pero por ahora hay un barco del que, de manera equivocada, se ha involucrado en las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Y aunque si bien es cierto pasó por allí, no menos cierto es que su desaparición no ocurrió en el Triángulo de las Bermudas. Pues este barco, desde en principio, desde el momento en que fue botado al mar, parecía ser un barco signado por la mala suerte o un barco maldito, como ustedes lo prefieran. En principio se llamó el Amazon. Y fue botado en 1861. Y en su primera travesía bajo el mando del capitán John Nottingham Parker, sufrió un accidente y tuvo que ser devuelto a los astilleros para ser reparado. En su viaje inaugural. Lo repararon y en el transcurso de su primera travesía transoceánica, después de esa reparación, chocó con un bergantín en el estrecho de Dover. El bergantín que chocó con este barco se hundió, mientras que al Amazon le costó el haber sido devuelto a los astilleros para que se le reparara totalmente. La leyenda negra en torno a este navío continúa. Y se cuenta que después de sufrir otro accidente, una vez fue botado, otra vez de regreso al mar, sufrió otro accidente en la isla de Cape Breton, en Nueva Escocia. Y en vista de que, pues este barco no salía de un tropiezo para meterse en el otro, pero afortunadamente los desperfectos o los problemas que había sufrido eran llevaderos y podía ser reparado y de nuevo botado al mar. Además, era una época en la que un barco costaba muchísimo y desecharlo simplemente por una superstición o por una leyenda negra no tenía sentido. Y simplemente lo que hicieron fue cambiarle el nombre y se lo vendieron a un consorcio de armadores neoyorquinos, a la firma J.H. Winchester & Company. Ellos allí precisamente lo rebautizaron como el Mar y Celeste. Para entonces ya habían transcurrido una buena cantidad de años, casi 10 años habían transcurrido. Y se lo confiaron a un oficial británico, un abesado hombre de mar, llamado Benjamin Sponer Briggs. Y este recibió el barco, aunque con ciertas reservas, por el hecho de que ya traía un lastre. Es decir, cargaba un lastre de ser un barco maldito. Pero sin embargo, él no estaba pasando por una buena condición económica y aceptó capitanear este barco porque los del consorcio le ofrecieron que se iba a llevar una... Es decir, le daban la tercera parte del barco y le daban buenas ganancias por las cargas que él transportase. Entonces dijo, listo. Pues resulta que después de uno o dos viajes sin ninguna novedad, el 5 de noviembre de 1872, zarpó del muelle 44 del puerto de Nueva York, el 5 de noviembre de 1872. Iba naturalmente al mando del capitán Benjamin Briggs y los oficiales eran de apellido Richardson y Gillian. Y bueno, salió el barco, iba cargado con más de 1700 barriles de alcohol, alcohol puro, que debía ser llevado este cargamento pues al viejo continente. 1700 barriles de alcohol en bruto. Pues resulta que, muy optimista por lo que podría significar la venta o la llevada de estos 1700 barriles, hizo que Benjamin Spooner Briggs, a la sazón contaba 37 años, se llevara a su esposa y a su hijita. Era también como una manera de adquirir un mayor sentido de pertenencia con el buque y hacerlas a ellas partícipe, o partícipes más bien, de lo que podría ser el principio del fin de sus calamidades domésticas. Salieron del puerto y, por lo que se sabe, su esposa Sara y su pequeña hija Sophie iban felices en ese buque. Otro tanto parece sucedía con el primer oficial Albert Richardson y además de ellos iban otros siete marineros. Sabiendo que él tenía una muy buena comisión en esto, pues puso todo su empeño en que las cosas salieran muy bien. También pasaron algunos días y de pronto, al cabo de varias semanas, en diciembre ya de ese mismo año, iba otro barco llamado el Dei Grazia, Dei Grazia, por las Azores, navegando por las Azores. Cuando el Dei Grazia vio este buque, su capitán David Morehouse, lo reconoció y dijo ve, este es el barco de mi amigo el capitán Briggs y entonces se acercó para saludarlo. Pero sí le pareció muy extraño que el bergantín, el mariceleste, fuera acomodando bandazos como si estuviera a la deriva o al garete que llaman. Y entonces se acercaron y empezaron a llamar al capitán Briggs por su nombre y su apellido. Y a toda la tripulación empezó a usar lo que hoy llamamos binóculos en aquella época, catalejos. Y nadie asomaba a la cubierta del barco, nada. Entonces Morehouse se sintió incómodo y hasta cierto punto desconcertado. Y al observar bien el barco, veía que tenía desplegadas dos velas y las otras estaban hechas jirones y algunas de ellas estaban recogidas. Él entonces mandó a varios de sus marineros al mando de su segundo que era Richardson, Albert Richardson. Y llegaron y subieron al barco y no había nadie, en el barco no había nadie al timón, no aparecía nadie encubierta y no se observaba ningún signo de vida. Y entonces empezaron a esculcar ese barco de arriba a abajo y no encontraron nada que indicara que había pasado algo extraño. Inclusive, según el libro de abordo, las últimas anotaciones eran del 24 de noviembre. Recordemos que había zarpado el 4 de noviembre de ese año de 1872. Siguieron esculcando y encontraron que por la mañana del 25 había otra anotación en el libro de abordo y estaba consignada la orientación que llevaba el barco y ese fue el último apunte que registraba el bendito libro. Y éste suponía, pero bueno, siendo tan experimentado Briggs, ¿por qué algunas velas están hechas jirones, otras están recogidas cuando deberían estar desplegadas y sólo dos de ellas se mantienen en su sitio? Resulta que Morehouse, muy preocupado, hablaba con sus oficiales, entre ellos estaban Oliver Devey y John Wright, que habían subido con su segundo de abordo y empezaron a detallar todo lo que ocurría en el barco y pudieron colegir que el timón oscilaba en silencio como si hubiera sido manejado por un borrachito, movimiento pendular de lado a lado. El agua entraba y salía por la puerta de la cocina que estaba abierta, pero no era significativa la cantidad de agua como para pensar que se podría hundir. Los marinos encontraron una brújula aplastada, El bote de desembarco había desaparecido, pero descendieron bajo cubierta y el panorama era todavía más extraño. Todo estaba en orden, salvo que no había ninguna persona a bordo del buque. En el camarote del Capitán Briggs que compartía con su esposa Sara, todavía aparecía un piano que ella había insistido en llevarlo porque era, además de una excelente concertista, pues ella decía que con eso podría pasar el tiempo y se hizo llevar, no solamente el piano, sino también una máquina de coser. En el piano había una partitura abierta. La máquina de coser todavía tenía alguna prenda que estaba ligada a la aguja. Los juguetes de la pequeña Sophie se veían esparcidos alrededor, es decir, mientras la mamá estaba tocando piano o estaba cosiendo, la niña estaba con sus juguetes. En los camarotes de la tripulación la escena también era aparentemente normal en cuanto a que no daba la impresión de que hubiera ocurrido algo extraño como para que la tripulación abandonara apuradamente el barco o señales de lucha o cosas por el estilo. La ropa lavada en los camarotes de la tripulación colgaba de las cuerdas perfectamente y una parte de ropa seca se apilaba sobre las literas en orden, es decir, cada marinero organizaba su ropa y la ponía sobre el borde de la cama y ahí estaban. En la cocina era evidente que habían estado preparando el desayuno y sin embargo solo la mitad de lo que se había preparado había sido servido y estaban los platos de todos distribuidos sobre la mesa en perfecta posición y algunos con sobras de comida. Después de todo esto pues obviamente que el estupor fue mayor por parte de quienes habían abordado el barco y mucho más por parte del capitán Morehouse mucho más a sabiendas de que Briggs y Morehouse eran grandes amigos y dos o tres días antes de partir el mar y celeste habían estado reunidos y tomándose unos tragos en el puerto de Nueva York inclusive esto fue motivo para especulaciones posteriores de las que vamos a hablar un poco más adelante pues Morehouse sugirió que de pronto la tripulación habría abandonado el barco durante una tormenta pero entonces su primer oficial, Devo que fue el que subió a bordo del mar y celeste dijo bueno, pero si las cosas fueron así entonces la botella de jarabe para la tos ¿por qué permanece abierta sobre la mesa y sin derramarse? ¿y cómo no se rompieron los platos y los adornos que estaban en el camarote del capitán? los platos sobre la mesa y los adornos en el camarote del capitán además como decíamos, no había indicios de alguna lucha porque obviamente en una circunstancia como esta también se ventila la posibilidad de que la tripulación se haya amotinado ya sea para llevarse el cargamento en un acto de piratería ante el rigor de las órdenes del capitán y obviamente que siempre llevan del bulto el capitán y sus más allegados sin embargo no había señales de ninguna lucha se ventiló también la posibilidad de que pronto el barco había comenzado a hacer agua y ellos, presas de pánico, se habían lanzado al agua tampoco aunque Devaux, que había inspeccionado bien el barco encontró que en la bodega el agua subía a menos de un metro y que en la cubierta ellos siempre cargan un aparatico que es como para medir la profundidad del agua es decir, cuánta agua hay se llama la vara de sondeo pero estaba arriba encubierta sin embargo dicen no, la cantidad de agua que había es una cantidad de agua normal en este tipo de embarcaciones que no significan ningún peligro para la navegación de la nave y que además eso se podría haber achicado fácilmente con bombas y que ellos ya poseían esa tecnología ya en vista de esto pues se concentraron en salvar lo que quedaba y él destinó a tres de sus marineros para que trataran de llevar ese barco a puerto y resulta que estos lo navegaron más de 1100 kilómetros hasta Gibraltar sin ningún problema seguimos hablando de esto en un instante aquí en Enigmas del Mundo al ser entregado el barco a las autoridades en el puerto de Gibraltar obviamente que estas también comenzaron una investigación mucho más minuciosa que la que habían hecho pues los los miembros de la tripulación del Deigrafia lógicamente que en una circunstancia como estas también tiene que haber cierto tipo de aprehensiones y de entrada los primeros sospechosos son los que han llegado con el barco los sometieron pues a interrogatorios exhaustivos y siempre se sostuvieron en lo que habían visto y lo que habían contado mantuvieron su versión pero al comenzar a examinar se pudo detectar que bajo la litera del Capitán Briggs había una espada con manchas de sangre y entonces esto apuntaba al hecho de que probablemente hubo alguna reyerta dentro del barco y tal vez esa fue la causa de la desaparición de todos pero cuando examinaron la espada quedó claro que no eran manchas de sangre sino de otra sustancia que habían utilizado como para carenar un poquito el barco o pintarlo por dentro algo así por el estilo fueron a mirar la carga y encontraron que solamente nueve barriles de alcohol estaban vacíos y que otro estaba abierto el resto se encontraba en perfectas condiciones esto podría indicar entonces que a lo mejor la tripulación se dedicó a beber y se sublevó durante una borrachera sin embargo el encontrar que la carga estaba en perfecto orden en las bodegas pudieron suponer que era algo que se podría entender dentro de lo normal se plantearon algunas preguntas si era que pronto Briggs sintió pánico durante una tormenta y ordenó que todo el mundo evacuara el barco y se fuera en el bote salvavidas pero no había señales de nada que indicara algo en ese sentido porque lo lógico es que en un momento de apuro de entrada alguien tiene que llegar a su litera o a su camarote y sacar por lo menos lo mínimo que puede necesitar sin embargo todo estaba en perfecto orden en la mesa encontraron algo que también es interesante y es que obviamente en el puesto del capitán que es quien preside la mesa por ser la primera autoridad del barco se encontraban algunos restos del desayuno y se pudo detectar que le habían servido huevos cocidos y las cáscaras de los huevos habían sido retiradas cuidadosamente y permanecían intactas en su plato se asume que le habían servido tres huevos de los cuales él habría consumido uno y medio el otro huevo y medio estaba ahí como si el desayuno no hubiera terminado pero la otra pregunta que se planteaban era cómo después de esto el mar y celeste pudo mantener el rumbo sin tripulación durante 10 días y recorrer 926 kilómetros pues todas estas preguntas se quedaron en el aire e inclusive se dejó entrever la posibilidad de que en algún momento del viaje alguien pudo haber abordado el buque después de la última anotación del cuaderno de bitácora y apoderarse del buque y lanzar a todos al mar pero lo extraño es bueno con qué objetivo se podría hacer esto si la carga estaba intacta para qué podrían hacer una cosa como estas bueno en fin lo cierto es que pasó el tiempo no se encontraron respuestas después de que la comisión pues investigó muy bien vino un tribunal determinó que Morehouse y su gente del Dei Grazia no tenían ningún problema inclusive a ellos les dieron 1700 libras como recompensa por haber traído a puerto al mar y celeste para ellos habría sido simplemente muy fácil transferir la carga de un barco a otro y dejarlo abandonado al garete y listo sin ningún problema sin embargo ellos llegaron con la carga y todas estas cosas pues al final de cuentas se cerraron las investigaciones y se hablaron de otras teorías que probablemente habían sido capturados por piratas como decíamos a mitad del viaje pudieron haberlo abordado pero para qué que pudo haber sido un pulpo gigantesco o que habían chocado contra un iceberg o que habrían muerto de fiebre amarilla todas estarán simplemente teorías alguien inclusive llegó a afirmar que a lo mejor el capitán se había enloquecido pero resulta que pasado el tiempo por allá en 1913 un señor llamado Howard Linford que era director de un colegio de Hampstead en Londres dio a conocer una carta que le había dejado uno de sus empleados Abel Forsdick y que le había pedido que esa carta no la publicara o no la leyera hasta que él no muriera y de acuerdo con lo que decía la carta una vez muerto Forsdick afirmaba él que era el único sobreviviente del mar y celeste y según la versión de él durante el viaje el capitán Briggs encontró a su pequeña hija jugando cerca de una parte relativamente peligrosa del barco y entonces le ordenó a uno de sus hombres que hiciera una plataforma segura para que la niña pudiera estar ahí y jugar sin ningún problema al barco se le encontraron algunas muescas en el casco de madera y se asume que entonces de acuerdo con la versión de Forsdick esas muescas eran para asegurar allí la madera que permitiría sostener esa pequeña plataforma y sigue él diciendo que un día de calma muy tranquilo en el viaje Briggs se puso a alegar con su primer oficial Richardson acerca de la capacidad del ser humano de nadar con la ropa puesta e hicieron una puesta y de pronto el capitán sin mediar nada no se habían tomado nada se lanzó al mar vestido y entonces todos los tripulantes y los pasajeros en este caso los seis es decir eran el capitán siete marineros y su hombre de confianza sus dos hombres de confianza eran nueve más su esposa y la hija once entonces se apiñaron allí sobre esa pequeña plataforma que acababa de hacer el carpintero y la plataforma al parecer no pudo con ellos y simplemente cayó al mar y los tiburones que merodean por esas zonas y que siempre siguen los barcos detrás de las obras parece que dieron buena cuenta de los pasajeros muy rapidito pero que Forsdick se logró aferrar a la plataforma y que la corriente lo arrastró hasta la costa africana pues hasta ahí esta versión que en su momento fue vista como muy inverosímil muy traída de los cabellos y tal vez por ganar un poco de notoriedad pero aquí habría que preguntar qué podría ganar él y por qué habría ordenado que solamente la carta fuera leída después de muerto él y él murió de más de 85 años nada de esto se pudo comprobar y esta versión no deja de ser eso otra versión más lo cierto es que nunca se supo qué pasó con el mar y celeste pero ahorita les decía que hubo un hecho que generó todo tipo de especulaciones y es que como Morehouse y Briggs es decir Briggs el capitán del mar y celeste y Morehouse capitán del Dei Grazia que se habían emborrachado dos días antes de partir el primero es decir el mar y celeste habrían acordado hacer desaparecer el mar y celeste para cobrar el seguro o habrían convenido echar mano del cargamento para después cobrar el seguro es decir se habían confabulado para sacarle partido a esta situación pero si las cosas fueran así qué sentido habría tenido que Morehouse después de encontrarse al garete este barco lo llevara con su tripulación a lo largo de 1100 kilómetros lo cual significaba un desgaste grandísimo para sus hombres y obviamente que era también detener la navegación de él hacia Europa pues a la hora de la verdad aunque esta teoría tuvo fuerza durante algún tiempo después fue simplemente desechada porque evidentemente era muy traída de los cabellos lo cierto es que después de que ocurrió esto durante mucho tiempo Morehouse sostuvo la teoría de que algo extraño había ocurrido y que se escapaba al control de cualquier persona afirmaba esto basado en el hecho de por qué todavía el desayuno estaba a medio servir por qué la ropa estaba en sus literas por qué los juguetes de la niña estaban regados en ese sitio es decir todas aquellas cosas que lo llevan a uno a pensar que el abandono del barco fue demasiado abrupto y si no fue un abandono entonces fue una dijéramos lo que una sustracción casi que una succión como si la tripulación hubiera sido aspirada por un no sé por una nave o algo por el estilo pero aquí también entonces cabe otra pregunta qué pasó con el bote salvavidas para un barco de ese tamaño aunque era un barco de 200 toneladas pero realmente un barco relativamente pequeño aunque para la época era suficiente para navegar entonces dada la tripulación el número de la tripulación no necesitaba más de un bote salvavidas y esa era la dotación oficial que debía tener el barco sin embargo que se hizo ese bote salvavidas a dónde fue a parar por qué no estaba en el barco si la tripulación no abandonó o si la gente que iba en el barco no lo abandonó en el bote salvavidas entonces ellos a dónde fueron a parar y el bote salvavidas por qué no estaba es uno de los grandes misterios de la historia el mar y celeste que después de eso el mar y celeste incrementada su fama de barco maldito los propietarios la Winchester en Company se deshizo de él lo vendió y se cuenta que el barco cambió de mano de a partir de ese momento 17 veces en sólo 11 años y que en 1884 fue adquirido por un grupo de empresarios de Boston los dueños del barco parece que lo aseguraron en una jugosa suma y le indicaron al capitán al que se lo entregaron se lo entregaron para que llevara un cargamento a la isla de Haití pero parece que ya lo todo lo tenían muy previsto y se afirma que en un día claro y con la mar muy en calma el capitán simplemente enfiló el barco contra un arrecife y el barco se hizo pedazos y ahí sí por fin pudieron cobrar el seguro pues el mar y celeste de acuerdo con ese final tan triste se envejeció entre ese arrecife golpeándose contra las rocas y allí se pudrió en un remoto arrecife caribeño hasta ahí llegó la historia pues de este mar y celeste pero hay algo bien interesante este mar y celeste entra en la categoría de los buques fantasmas y se dice que tiempo después de la desaparición del capitán Briggs de su familia y de la tripulación del mar y celeste este barco fue visto navegando cerca de ciudad del cabo con su aviso muy grande que decía mar y celeste pero tiempo después de que se hubiera chocado contra esos arrecifes inclusive creo que en el siglo 20 fue visto en algunas oportunidades en varios mares del planeta y por eso decimos que entra en la categoría de los barcos fantasmas porque hay quien todavía que afirma que por ejemplo en el triángulo de las bermudas ha sido avistado el mar y celeste su nombre se ve perfectamente y en la misma proporción en que aparece también se esfuma en la nada podría pensarse en un viaje a través de puertas dimensionales que va y lo trae no ya el barco como un ente físico sino como un concepto simbólico o como un cúmulo de energía que puede tomar determinadas formas lo cierto es que nunca se supo que pasó con el mar y celeste y a juzgar por lo que ha ocurrido jamás se sabrá realmente a donde fue a parar el capitán Briggs y su familia y como estamos hablando de buques fantasmas en el próximo programa vamos a hablar de otros buques que han sido famosos y que entran en esa categoría de fantasmas por ahora se nos ha agotado el tiempo a ustedes muchísimas gracias queríamos contarle estos dos casos bien interesantes y tenemos muchos más para seguir contándoles en los próximos programas de Enigmas del Mundo por ahora muchísimas gracias a don Octavio Gallo gracias en el sonomontaje a ustedes por la permanente compañía y quedo pendiente de saludar a algunos de los oyentes que reiteradamente me han pedido que los saludes que los salude recuerdo a Marcela Fierro de Pasto Daniela que nos han pedido que los saludemos pero prometo que en un próximo programa lo voy a hacer de una manera más detallada por ahora muchísimas gracias nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento que no slamos 2006 no slamos 3 2 3 2 2 2 1 2